Es un reloj de arena sensorial y es súper satisfactorio de mirar Solo tienes que darle la vuelta y verás como la arena marina se desliza suavemente a través del agua Creando formas espectaculares Cuando se desplome solo tienes que darle la vuelta y podrás seguir observándolo para relajarte y tener la mente en blanco Hay un montón de colores y hay una edición que lleva luz incorporada, me encanta